Buenos días, tardes, noches raros. Espero que estén muy bien. Estamos con las Gamer Noticias de la semana. Sé que hemos estado un poquito perdidos en cuanto a noticias, pero ya volvimos. Espero les guste y les voy a dar información a los amantes de los videojuegos. Las noticias usualmente son enviadas a Instagram o resubidas en Twitter, pero las noticias más relevantes son subidas en YouTube y en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. ¡Vamos raros! Empezamos con las mejores noticias para los amantes de los shooters. Anunciamos los juegos gratis de PlayStation Plus de junio. La acción se apodera de PlayStation 4 con Battlefront 2. ¡Vamos! Y Call of Duty World AdWords 2. ¡Vamos! 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 Y Call of Duty World AdWords 2. Entramos al mes de junio con la posibilidad de disfrutar gratis de 2 grandes videojuegos de acción en PlayStation 4, como parte de la promoción de PlayStation Plus de junio, ya que permite a los suscriptores del servicio de pago de Sony disfrutar sin costa adicional juegos populares como Battlefront 2 y uno de los últimos Call of Duty. Nos hemos olvidado de los caedores en el anime, ya que se ha anunciado un nuevo Dragon Quest para consolas junto con su fecha. Dragon Quest Adventure of Die estrenará un nuevo juego en consolas y un nuevo anime. Square Enix ha anunciado la fecha del nuevo juego de Dragon Quest, llamado Infinity Trash Dragon Quest Adventure of Die. Este juego saldrá en 2021 en el mercado japonés. Por el momento no se han confirmado las plataformas en las cuales saldrá. Lo más probable es que salga en consolas de actual generación y de nueva generación. Para los fans de Nintendo, buenas noticias. Anunciado Paper Mario The Origami King para Nintendo Switch. Una colorida aventura con mucha acción, puzzles y plataformas que no hará esperar mucho. Nintendo anunció una nueva entrega de Paper Mario para Nintendo Switch, con fecha para el próximo 17 de julio. Una de las principales novedades radica en su nuevo sistema de combate por anillo, que combina la acción de combinar puzzles y la de alinear a los enemigos dispensos por el terreno para infligir daño. El juego ya se puede precomprar en la página de Nintendo PC no se queda atrás. Boulderland Hampton Collection gratis para PC. El recopilatorio de Hairbox incluye Borderlands 2 y se presequel en un solo pack con su DLC. Jace que sí. Jace que sí. Estará disponible hasta el 4 de junio de forma gratuita en la tienda de Epic Games Tras ofrecer GTA V gratis a principios del mes de mayo y Civilization 6 durante la semana pasada En Epic Games continúan con una buena racha de juegos semanales La filtración dice que el siguiente juego podría ser ARK Survival Envolved Como todo, también hay malas noticias El evento de presentación del PlayStation 5 ha sido cancelado Debido a la mala situación político-social de Estados Unidos que parece influenciar en esta decisión de PlayStation A lo largo de los últimos días, la atención de los ciudadanos estadounidenses ha sido enfocada en las protestas y historias del caso George Floyd Consciente de ello, Sony ha emitido un comunicado en los canales sociales de PlayStation Informando acerca de un retraso en el evento de PlayStation 5 anteriormente programado para el 4 de junio Todavía no hay rastro sobre la fecha del evento de presentación de la PlayStation 5 Aunque probablemente no se tarden mucho en darle a conocer Y hasta aquí las Gaming Noticias de la Semana Si les gustó, dejen su like, compartan y suscríbanse Síganos en nuestras redes sociales como Twitter e Instagram Facebook aún no tenemos debido a ciertos problemas, pero lo recuperaremos tarde o temprano Nada más que decir, suscríbanse y gracias por ver nuestro video Bye, tarot Bye Yeah I like it